¡Ay, Canarias, la tierra de mis amores! Rabo de flores que brotan de la mar. El que es de belleza sin paz son nuestras islas canarias que hacen de piel no soñar. Son las mujeres, las rosas, luz del cielo y del amor. El corazón de los juancias, el murmullo de la brisa, el corazón de los juancias, el murmullo de la brisa, sufrirán todos amantes por el amor de una isla. Sufrirán todos amantes por el amor de una isla. Desde la cumbre bravía hasta el mar que nos abraza. Desde la cumbre bravía hasta el mar que nos abraza. No hay tierra como la mía. Mi raza como mi raza. No hay tierra como mi raza. Mi raza como mi raza. ¡Hey! Siete estrellas brillan en el mar. Que no vale el Camarán. Y que loca caiga en Chile. Mar solar va a poder a cambiar. ¡Ay! Mis siete islas canarias. ¡Oh! El último rey de guardia. Son siete hermosos corazones. Que partitan al mismo compás. Mis siete islas canarias. ые ares negritas. Gracias.